hola bienvenidos vamos al grano con lo que indico en el título del vídeo que es como escribir los metros cuadrados es bastante fácil simplemente pulsamos la tecla m luego para el exponente lo que vamos a hacer es pulsamos alt mantenemos pulsado a la vez que pulsamos luego las teclas del teclado numérico 253 253 más alt al mismo tiempo cuando soltemos la tecla alt aparecerá el exponente nada más muchísimas gracias por vuestra atención que tengan un buen día chao chao